¿Qué onda beguis? ¿Cómo están? Yo soy Diana Craules y bienvenidos otra vez a mi canal. Este video me emociona bastante porque yo sé que la sección de menús es algo que a ustedes les gusta, al menos a lo largo de la historia de este canal me han mostrado que es de los videos que más les emociona y también de los de lo que como en un día o lo que como en una semana y eso, pero paso a paso. Este es un menú, no es un menú semanal, tengo bastantes videos de menús semanales que te voy a dejar en la cajita de descripción porque por si quieres ir a verlos son literal listas de reproducción, pero este menú es únicamente para uno o dos días, así que es bastante útil para las personas que no les gusta hacer demasiado o no tienen tanto tiempo que es mi realidad actualmente, entonces preferiría hacer algo así, pero que también les sea de utilidad a ustedes y recuerden que todo está en las porciones y también en la elección de los alimentos y a diferencia de lo que se piensa, bajar de peso, para bajar de peso no necesitas limitarte en comer cosas deliciosas, es únicamente elegir los alimentos correctos y hacer ciertas estrategias que te pueden ayudar como por ejemplo moverte un poco más durante estas semanas o estos meses que estás intentando bajar de peso y también consumir más alimentos ricos en fibra, más alimentos ricos en proteína, que eso es lo que hay en este video y recuerda que ya tenemos un video de 5 consejos para bajar de peso siendo vegano, así que te lo dejo en la cajita de descripción porque es como el combo perfecto. Este video de menú para bajar de peso y ese video de 5 consejos para bajar de peso por si eres un vegano que como que está tambaleando en cómo empezar, qué hacer, te van a servir bastante y son completamente gratis, así que eso, recuerda que también me puedes seguir por otras redes sociales y si recreas cualquiera de estas recetas puedes etiquetarme por Instagram porque eso me hace muy feliz y pues me encanta ver sus recreaciones, así que te invito a seguirme también por otras redes y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con este video. Ok, beguis, decidí que voy a enseñarles lo que como el día de hoy para que sea como incluirlo en mis planes porque ahorita les digo que tengo como la agenda súper atareada y eso que todavía no entro a clases y pues dije, ¿por qué no llevar a la práctica esto del menú para bajar de peso? Y pues bueno, ahorita ya tengo mi desayuno por acá, está delicioso y está súper cremoso para los amantes de las cosas dulces, ricas en proteína, esta receta les va a encantar y yo normalmente la hago muy seguido, siendo sincera, la hago muy seguido si tienen un tiempo por aquí en el canal viendo los videos, ya saben de qué hablo de la avena proteica con tofu, ahorita les voy a pasar esta receta porque esta en específico no la había hecho aquí en el canal así que dije, bueno, vamos a hacer algo nuevo para los beguis que aman comer cosas dulces, esta receta les va a caer súper bien está muy sencilla de hacer, prácticamente vamos a agregar 40 gramos de copos de avena le agregué una cucharada de endulzante, chía, maca, jengibre y para darle un plus de proteína también le agregué aproximadamente 60 gramos de tofu como fruta voy a agregar una manzana verde y finalmente media taza de agua para ayudar a la licuadora a que esto licue súper bien a mí no me gusta agregar tanta agua para que justo quede cremoso lo llevamos a fuego medio alto por aproximadamente unos 5 minutos hasta que tiene esta apariencia y de verdad, esto está súper cremoso además está buenísimo, es alto en proteína, está delicioso, es un pre-entreno perfecto como toppings voy a utilizar fresas frescas y también le voy a agregar un poquito de manzana que había reservado de la misma manzana que utilizamos en la mezcla reservé dos rodajitas pequeñas que corté en cubitos y se las agregué como el topping al final también a mí me encanta lo chocolatoso así que siempre intento agregarle como spreads o cremas de almendras, de mantequillas de maní, etc en esta ocasión le puse esta crema de girasol que hice en casa y como no se las había grabado se las dejo escrita en la cajita de descripción entonces ¿qué tal veis? ¿qué les pareció esta receta? la verdad es que está súper rica yo soy mega fan de las cosas dulces y siéndoles muy sincera la verdad es que yo no podría dejar las cosas así, ¿saben? como que desde que descubrí que los postres, obviamente todo basado en blandas puedo hacerlas en su versión saludable como que incluso disfruto más como tener estos placeres, ¿saben? porque no se trata, como les dije en el video de los 5 consejos para bajar de peso no se trata de dejar de incluir lo que te gusta sino más bien es como abrir la mente hacer recetas que sean como de tu agrado pero incluyendo también cosas que son saludables por ejemplo, con la avena podemos hacer un montón de postres igual con el tofu amo el tofu, es súper versátil y aquí en el canal, no me dejarán mentir ya les tengo muchas, muchas recetas igual por otras redes sociales les tengo bastantes recetas con tofu porque es súper versátil, es súper rico en proteína es bajo en calorías entonces queda perfecto como un básico para las personas que intentan bajar porcentaje de grasa cuéntame si quieres recrear esta receta es de mis favoritas y también quería comentarles estoy un poco, ay no sé como que un poquito, aquí abriéndome con ustedes, veis estoy un poquito nerviosa nerviosa de lo que me espera este semestre porque desde, no les había dicho por aquí si son de Instagram o vienen de allá probablemente ya lo saben pero no les había comentado por aquí que yo ya había empezado mis prácticas profesionales estoy haciéndolas en un hospital y me consume mucho tiempo y no solamente tenemos eso sino también materias donde tenemos que entregar trabajos escritos y todo eso prácticamente mi vida por eso cambió mucho el último año y por otras cosas que están empezando a pasar por ejemplo algo que les voy a adelantar porque probablemente pase y se van a dar cuenta quizá no haya como tantos videos en donde visitemos muchos restaurantes porque el presupuesto de este año va a estar un poco limitado no quiero decir que nuestra situación empeoró para nada al contrario porque mi novio se independizó y pues obviamente estamos como que checando como todo eso él ahorita está como viviendo todo eso si ustedes ya se han independizado en algún momento en su vida sabrán si ustedes ya se independizaron sabrán que es todo un proceso y yo le he estado ayudando a hacer la mudanza armamos los muebles hicimos un montón de cosas estas vacaciones decembrinas pero obviamente también el presupuesto se tiene que bajar en cosas por ejemplo ya no puedo estar yendo a tantos restaurantes yo soy muy fan de ir a apoyar a restaurantes veganos y ustedes lo saben voy a dejar esto por acá y ahorita me lo como porque siento que los puedo incomodar comiendo pero pero sí quería hablar de eso con ustedes porque la verdad es que yo creo que este año probablemente no vaya a tantos tantos restaurantes al menos los primeros meses ¿saben? ya que se establece todo y así y pues eso pero sí estoy muy emocionada porque pues voy a empezar consulta externa como prácticas también pues voy a llevar materias que ya son de semestres avanzados por ejemplo nutrición clínica 3 que eso significa que es una seriada de nutrición clínica 1 y 2 y fueron materias bastante pesadas yo no sé qué me espera este trimestre y semestre en general y año pero no sé amigos ya son los últimos ya es el último los últimos dos años de la carrera así que es como el último empujón bueno los últimos dos empujones porque son dos años pero sí amigos y era algo que quería hablar con ustedes porque a veces como que yo sé que en redes intenta uno pues mostrarlo mejor y así pero si me ven desaparecida es porque estoy salvando mi mundo no virtual y así yo espero pues sí ser constante con ustedes y poder eso pero igual va a haber momentos en los que es como de ok esta semana estas dos semanas no voy a subir videos y así y yo esperaría que ustedes lo entendieran y que aún así siguieran apoyando el canal porque genuinamente el hecho de desaparecerme tantos meses me dio a a tiempo a preguntarme a mí si realmente me gustaba hacer contenido para redes sociales y desde hace un tiempo yo ya vi que al menos en mi realidad actual no puedo vivir de esto pero es algo que me gusta mucho entonces qué mejor que poner en otra frase para que esto sea una frase vegana que poner las manzanas en diferentes canastos es decir no pongas tus manzanas en un mismo canasto ¿saben? así y pues eso es lo que les quería comentar yo sé que estas pláticas pues no sé quizá alguno me entienda o varios de aquí lo entiendan porque estén viviendo como el mismo proceso y pues nada después de abrirme un momento con ustedes espero no aburrirlos pero bueno ahora sí me voy a comer esto porque ahorita tengo que hacer ejercicio y es bastante tarde así que tengo que comer esto dejar reposar un poco en lo que hago cosas del hogar y después pues regresaré con ustedes para enseñarles como la comida y eso ya sé que les voy a hacer que voy a hacer para comer el día de hoy y mostrarles a ustedes es una receta súper básica que incluso puedes comerla en frío si es que no te gustan las cosas calientes o si no tienes horno porque te estás independizando hablando de eso o sea ustedes me van a ver que estos meses yo voy a estar así como de pensando en cosas así porque mi realidad lo saben y así pero bueno entonces sí espero que de verdad les gusten estos videos y ahora sí voy a desayunar esto súper rápido para ir a hacer ejercicio y después regresar con ustedes por la comida y finalmente la cena que en la cena tengo dos opciones todavía lo estoy pensando no les adelanto nada para que se queden a lo largo del video pero bueno déjame un like y suscríbete para que yo sepa que te gusta este tipo de contenido ahora sí continuamos ok ok beguis he regresado ya después de todas las endorfinas que hicimos en el gimnasio y oigan estoy muy emocionada porque les voy a enseñar a preparar esta receta de ensalada que puedes comerla como ya les había dicho hace rato creo que sí lo mencioné que puedes comerla tanto fría como calientita este año también pretendo hacer más videos informativos porque yo sé que a veces es como que divertido entretenido ver videos como en un día de recetas y ese tipo de cosas pero por la realidad y un poquito del contexto que ya les dije anteriormente a lo largo de este video pues se me dificulta mucho hacer como recetas tan seguido y darle tiempo a grabar cosas de comida y ese tipo de cuestiones entonces decidí que voy a balancearlo con estos videos informativos que también considero que son interesantes y que espero que sean de su agrado así que pues nada es como un aviso también como para que ustedes me den como una retroalimentación de si les agradan este tipo de videos informativos y eso ahora sí vamos a preparar esta ensalada para ella vamos a utilizar estos ingredientes pepino morrón garbanzos cocidos únicamente con sal zanahoria y yo voy a utilizar esta crema de cacahuate que ya viene sazonada con sal y un conjunto de chiles la verdad es que me gustó porque no tiene aceites agregados ni nada como raro por el estilo ya ven que luego hay como ingredientes que no sabemos ni qué son químicos etcétera y este no esta crema la verdad por eso me gusta pero tú agrega la que a ti más te guste o la que tengas a la mano y vamos a cortar las verduras en rodajas muy pequeñas y después en cubitos la clave para comer un poco más de verduras si es que no te gusta es cortarlas de maneras muy muy pequeñas esta es una estrategia que se utiliza en los niños pequeños cuando apenas están empezando a consumir verduras después en un bowl grande vamos a agregar todos nuestros ingredientes y para la crema de cacahuate que en este caso va a ser el aderezo vamos a agregarle un poquito de agua y tiene que quedar esta consistencia yo agregué aproximadamente tres cucharadas de crema de maní y una estrategia también para hacer que te gusten más las ensaladas es agregarle alguna fruta que te guste a ti por ejemplo el mango se lleva bastante con las ensaladas porque es fresco y le da ese dulzor que hace que la ensalada sepa deliciosa ahorita ya empezó la temporada de mango yo encontré el mango en el mercado y está súper dulce entonces decidí incluirlo y eso es algo también de lo que podemos hablar en este video recuerda que si tú estás en pérdida de grasa y te gusta la fruta no debes de quitarla de tu plan de alimentación hay que saber escoger hay que utilizar ciertas estrategias por ejemplo combinarla con carbohidratos complejos como en este caso el garbanzo que además tiene proteína también combinarla con más fibra como en este caso la verdura que es pepino o también la zanahoria y el morrón que además tiene vitamina C que va a hacer que el hierro del garbanzo se absorba mucho mejor y pues yo espero que esta receta les guste es súper fácil de hacer y como les había mencionado hace ratito si tú estás ahorita en un proceso de mudanza o no tienes microondas o necesitas algo rápido esta receta te va a salvar porque se hace muchísima cantidad te mantiene saciado incluso si quisieras podrías agregarle un poco más de proteína por ejemplo edamames por ejemplo tofu y pues nada si obviamente alguno de estos ingredientes no te gusta por ejemplo el morrón o el pepino puedes intercambiarlo por alguna otra verdura que sea de tu agrado y ya está igual si por ejemplo eres alérgico a la crema a la mantequilla de maní o crema de cacahuate puedes cambiarlo por crema de almendra o puede ser incluso crema de girasol y yo sé que si a ti no te gustan las ensaladas probablemente es porque no has probado una buena ensalada dale la oportunidad a esta intenta experimentar con diferentes verduras para que poco a poco vayas como que dándole o viendo el lado bueno de eso a mucha gente no le gusta consumir verduras y probablemente es porque las consume de una manera muy aburrida si tú le agregas como ciertos aderezos obviamente saludables y moderados te va a gustar mucho hacer ensaladas además te vas a dar cuenta que es muy rápido hacerlas prepararlas llevártelas a todos lados si no necesitas calentarlo y todo eso entonces es una buena estrategia para incluir más fibra proteína y mantenerlos más saciados a lo largo del día veis y antes de continuar con la cena y último platillo de este día quería enseñarles una versión saludable de estas palomitas que funcionan como snack y que también son consideradas como fit por los ingredientes que vamos a utilizar vamos a utilizar un puñito de maíz palomero y únicamente le vamos a agregar sal es importante que la ollita o sartén que vayamos a utilizar para este preparado sea antiadherente porque si no nuestras palomitas se van a quemar y este preparado que también funciona como un snack completo gracias a ello es prácticamente tofu revuelto con un poco de aguacate y a mí me gusta agregarle mostaza no saben la delicia pruébenla y después me cuentan qué tal y en un rato antes de que se me vaya la luz voy a grabarles ahorita la receta de la cena que esta receta en particular no es nueva por acá en el canal si ya siguen aquí el canal desde hace un rato sabrán que ya tenemos un video en exclusivo que te voy a dejar en la descripción en donde les hice tres diferentes recetas del arroz de coliflor pero este va a ser un poco diferente para darle otra versión y también para que ustedes puedan incluirla en su plan de alimentación para pérdida de grasa pero recuerda que estas son algunas ideas y que si realmente quieres como estar seguro de que vas a perder grasa y no solamente peso porque el peso puede ser agua o incluso músculo así que siempre es importante asesorarnos con un nutriólogo especializado en alimentación basada en plantas en nuestro caso que somos veganos así que estas solamente como algunas ideas y todo eso y me doy la libertad porque estoy estudiando nutrición si no realmente no haría videos de este estilo porque consideraría que quizás es como un poquito arriesgado enseñarles lo que como y así pero bueno espero que de verdad les gusten este tipo de videos y ahora sí continuemos con esta receta de arroz de coliflor un poquito diferente para darle ese plus para preparar el arroz de coliflor únicamente necesitaremos coliflor y en este caso a mí me encanta el ajo así que voy a agregarle bastante cantidad pero recuerda que tú puedes agregarle cebolla o algún otro ingrediente si es que no te gusta también voy a agregarle cilantro porque me encanta pero igual si no te gusta recuerda que puedes agregarle la verdura de tu preferencia esta es una receta más que puedes tú variarla dependiendo de tus gustos y créeme que si no has probado el arroz de coliflor quizás te estás perdiendo de algo que probablemente puede gustarte porque yo antes de comer arroz de coliflor no era tan fan y después de que lo preparé para el canal me gustó bastante se volvió uno de mis básicos y sinceramente no sabe arroz pero está muy rico así que todo depende de la manera en la que lo sazones como pueden ver yo estoy procesando el arroz de esta manera pero si tú no tienes un procesador también puedes hacerlo en licuadora de hecho les tengo un video de recetas de coliflor de arroz de coliflor en la que yo todavía no tenía esta procesadora y utilizaba la licuadora es únicamente tener paciencia e incluso si no tienes puedes hacerlo con tijeras de cocina solo que obvio te vas a tardar un poco más pero de que se puede se puede hacer para agregarle también un extra de cremosidad a este arroz voy a utilizar aguacate que puedes mezclarlo con alguna vinagreta o un poco de mostaza y obviamente para agregarle un poco de proteína porque sabes debemos de incluir proteína en cada una de nuestras comidas para que nos mantenga saciados para que también estemos llegando a los niveles de proteína que necesitamos y nosotros cuando estamos en pérdida de grasa es importante que no aflojemos en el consumo de proteína ya que esto va a ayudarnos a mantener el músculo y perder la grasa yo estoy utilizando tofu para la proteína y este lo mariné por aproximadamente 8 horas que fue como toda la noche recuerda mínimo marinarlo 2 horas en dado caso de que se te haya olvidado yo utilicé estos ingredientes para marinar pero recuerda es al gusto de cada quien puedes agregarle las especias que tú gustes también salteé un poco de champiñones con salsa de soya esta combinación del arroz de coliflor la salsa de soya con los champiñones el aguacate y el tofu queda espectacular en verdad tienes que probarla sé lo que les digo sé que les va a gustar como les mencioné esto no sabe a arroz pero está muy bueno y es una manera divertida de incluir más verduras más fibra y créeme que con la combinación del tofu y del aguacate tipo guacamole de verdad te va a gustar bastante y eso ha sido todo por el video de hoy si te gustó por favor regálame un like no olvides suscribirte dejarme en los comentarios cuál fue la receta que más se te antojó a ti recuerda que tenemos ese video de los 5 consejos para bajar de peso siendo vegano que te lo dejo en la descripción del video y que también si recreas cualquiera de estas recetas puedes etiquetarme por tus redes sociales para que yo vaya y lo vea obviamente tu red social debe de estar pública para que me llegue a mí la notificación porque si no nunca me va a llegar la notificación y también me puedes seguir por mis otras redes yo me despido los quiero mucho 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 y nos vemos en un próximo video bye 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 chau 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 Gracias por ver el video